If you want Bueno, buenos días a todos y a todas Soy la profe Jimena Montes y acá, bueno, vamos a hacer un tutorial en tiempos de pandemia sin pizarrón, ¿sí? Ya estamos en camino de conseguir uno La clase del día es módulo o valor absoluto de un número real Lo primero que tenemos que recordar un concepto de años anteriores que es el módulo o valor absoluto de un número real, ¿sí? Y dice así Para cualquier número que tenga su representación en la recta real el módulo o valor absoluto del mismo representa la distancia está subrayado con mayúscula desde ese número al origen o sea, al cero y se simboliza con dos barras verticales como vemos acá el número en el medio de las barras verticales bien diferenciándolo de lo que son los paréntesis corchetes y llaves, ¿sí? Abrimos acá un paréntesis en lo que es distancia Entonces nos está diciendo que es la distancia entre el número y el cero Por lo tanto, nosotros sabemos que distancia es una longitud entre todas las definiciones que tiene, ¿no? Una longitud positiva Por ejemplo, si nosotros pensamos en cuánto mide un lápiz hablamos de 15 centímetros a nadie se le va a ocurrir decir menos 15 centímetros También una longitud puede ser la altura de una persona un metro setenta nadie va a decir yo mido menos un metro setenta y las longitudes incluso pueden ser mucho más amplias ¿sí? Y pensar en la longitud entre la Tierra y el Sol que no tiene tampoco sentido hablar de números negativos ¿correcto? Entonces quedamos bien claros que el módulo nos va a dar un número positivo Sigamos Dice así Volvemos acá Entonces hay dos ejemplos para que podamos calcular el módulo de 4 y el módulo de menos 4 Para eso lo vamos a ubicar en la recta numérica Primero, el módulo de 4 que es positivo Acá lo tenemos ¿Cuál es la distancia entre ese número y el cero? Contamos 1, 2, 3, 4 Sabemos que es 4 lugares Por lo tanto el módulo de 4 va a ser 4 Y así vamos a pensar en el módulo de menos 4 Lo ubicamos Ahí está Hasta el 0 1, 2, 3, 4 También son 4 lugares Al ser una longitud va a ser positivo Quiere decir que tanto de 4 positivo como de negativo el módulo va a ser 4 positivo ya que es una es la distancia ¿Sí? Podemos definirlo con lo que es un poco de simbología y nos va a decir siempre que el módulo tiene que ser mayor o igual a cero También puede valer cero pero también puede ser mayor a cero O sea todos los números mayores o cero son positivos Dentro de lo que es el módulo puede haber un número positivo o negativo como ya vimos acá Lo importante es el resultado que siempre va a dar positivo ¿Sí? Bueno retiramos y avanzamos un poquitito más Ahora lo que propone es a modo de si entendimos el concepto calcular un par de módulos entre los cuales hay números positivos negativos enteros fracciones el cero y algunas operaciones Así que a poco vamos a ir pensando eso como resolverlo Algunos son más sencillos que otros El módulo de 6 si es positivo ¿Sí? Ya sabemos que la distancia entre el 6 y el cero es 6 El módulo de menos 5 ¿Cuántos lugares hay entre el menos 5 y el cero? También hay 5 lugares El módulo de cero lo que nos está diciendo ¿Qué distancia tenemos del cero al cero? Cero El módulo acá tenemos un número fraccionario 5 medios negativos ¿Sí? El módulo de menos 5 medios va a ser 5 medios ¿Sí? Y acá está bueno porque miren empieza un poquito como las operaciones Esto es algo muy claro muy común que quieran hacer menos y menos más y eso no es correcto porque esto no es paréntesis sino que son barras de módulo Por lo tanto este menos lo vamos a bajar esperando y vamos a ir a calcular el módulo de menos 5 Sabemos que el módulo de menos 5 es más 5 Vamos a ponerlo aunque no no haría falta ¿Sí? Y ahora sí podemos aplicar la regla de los signos en donde el menos sí, cambia el signo que está dentro del paréntesis etcétera y esto nos da menos 5 Ese es el resultado Pensemos que si alguno quería hacer menos y menos más ya iba a estar mal el ejercicio Acá tenemos una cuentita para hacer dentro del módulo o sea que las barras se siguen bajando y se va resolviendo lo que está dentro Menos 5 más 7 es 2 positivo ¿Correcto? Si queremos sabemos que le podemos poner más si no lo ponemos ahí está y el módulo de 2 2 Termino Acá tenemos una cuenta menos 5 menos 7 que es menos 12 y el módulo de menos 12 12 positivo Miremos acá el ejemplo las barras las bajamos y vamos resolviendo todo lo que se nos presenta menos 5 menos y menos más sigo bajando las barras menos 5 más 7 es 2 positivo y el módulo de 2 positivo es 2 ¿Si? Entonces bueno acá en realidad usamos algunos contenidos de primer año nada más que bueno a lo último siempre le estamos haciendo el módulo que es el concepto que intenta este tutorial explicar ¿Si? Avanzo un poquito acá aparecen propiedades ¿Si? del módulo valor absoluto hay muchas más hay 4 que son como las que se usan bastante tal vez las usemos más adelante tal vez no pero están presentadas por lo menos van a quedar presentadas primera propiedad los números opuestos tienen igual valor absoluto quiere decir que el módulo de A es igual al módulo de menos A si miramos el ejemplo el módulo de 5 es igual al módulo de menos 5 ¿Cuánto vale el módulo de 5? 5 ¿Y el módulo de menos 5? 5 por lo tanto se comprueba la igualdad sencillo acá dice el valor absoluto de un producto producto multiplicación es igual al producto de los valores absolutos de cada factor entonces nosotros acá lo que tenemos es el módulo de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B si vamos hasta el ejemplo miren A es el primer número que acá aparece 5 y este es B entonces acá están los dos números adentro del módulo y después acá está utilizada la propiedad y a ver si da lo mismo más por menos menos 5 por 2 10 del otro lado el módulo de 5 5 por el módulo de menos 2 2 positivo y el módulo de menos 10 10 y 5 por 2 10 listo acá vamos también de comprobar la propiedad ¿si? lo mismo así con la multiplicación pasa con la división así que si ustedes pueden seguir un poquito la la operación la ¿cómo es? el enunciado número 3 dice el valor absoluto de un cociente es igual al cociente de los valores absolutos de sus módulos siendo el denominador distinto de 0 ya vimos que ya sabemos que el denominador en una división no puede valer 0 entonces lo que acá dice es si tenemos el módulo de una división es lo mismo tener la división de los módulos de ambos números miremos acá dice el módulo de menos 5 medios ya a esta altura tenemos que saber que es el mismo el mismo número positivo entonces vamos a poner 5 medios y acá pide calcular el número el módulo del número de arriba del numerador y el módulo del número de abajo del denominador ¿cuál es el módulo de menos 5? 5 y el módulo de 2? 2 por lo tanto de nuevo comprobamos que esta propiedad está bien es una igualdad y la número 4 dice el valor absoluto de la suma acá estamos viendo la suma es menor o igual acá aparece un símbolo de desigualdad es menor o igual que la suma de los valores absolutos de los sumandos entonces acá miremos primero resolvemos acá esta suma y le calculamos el módulo a ver si nos da menor o igual a los módulos por separado y luego sumado ¿sí? a ver menos 2 más 5 es 3 positivo menor o igual el módulo de menos 2 es 2 y el módulo de 5 es 5 perfecto ¿cuál es el módulo de 3? 3 menor o igual y 2 más 5 7 3 no es igual a 7 pero si 3 es menor a 7 o sea que esto está también bien hecho ¿sí? verificada la propiedad estas propiedades probablemente más adelante las utilicemos o no pero ya están acá bueno como explicadas a ver que viene ups no viene nada entonces vamos a a partir de ahora tratar de vamos a subir un par de clases por lo tanto si querés te podés suscribir al canal si te resultó útil y si tenés algún comentario para hacer que seguramente voy a tener mucho tiempo para poder respondértelo ¿sí? así que bueno esto es el número 1 y ahora viene el 2 el 3 y hasta dónde hasta el infinito y más allá saludos y besos para todos y más allá las 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 Gracias.